El sector agropecuario es el rubro que se encuentra dinamizando actualmente la economía, en donde hasta la fecha hay un 13% más de exportaciones, asegura Solón Guerrero, vicepresidente de Faganic. Si revisamos las estadísticas de las exportaciones y la generación de empleo a nivel nacional, creo que el sector agropecuario es el único que ha mantenido su ritmo de crecimiento en algunos rubros, como en el caso de la carne, que ha habido un incremento de casi un 14% en el valor de las exportaciones. Y el tema del queso, igualmente, es un incremento de prácticamente el 38%. Entonces, la generación de empleo, por consiguiente, se ha mantenido, tal vez ha bajado un poco el tema del desempleo en el campo, pero recordemos que las vacas hay que ordeñarlas diario, las cosechas diario tienen que crecerse, diario deben de atenderse. Sin duda alguna, nos hemos visto un poco, si usted quiere, lento en el tema de ampliar áreas, pero lo que ya se estaba manejando normalmente se mantiene de la misma manera. Esto se debe, lógicamente, al dinamismo que trae el sector agropecuario, el ganado, las cosechas. Guerrero menciona qué expectativas tienen como sector agropecuario para los próximos meses. Yo creo que hay que ser positivo. La pandemia es una realidad, no solo en Nicaragua, a nivel mundial. Y yo creo que tenemos que saber enfrentar esto con una estrategia. En primer lugar, que nosotros, nuestra gente, nuestro personal y que todos los nicaragüenses tomemos las precauciones y que entendamos que esta es una enfermedad real y que es mortal, muy mortal, si se maneja de una manera irresponsable. Entonces, si nosotros hacemos un manejo responsable de la enfermedad, con nuestro personal, con todo, yo creo que los impactos van a ser muchísimo menos de los que pudieran esperarse. Entonces, en primer lugar, ser positivo, tomar las precauciones del cuido, del distanciamiento, de las mascarillas y todo lo que conlleva, para que podamos terminar un año, que ya, como lo he visto, ahorita hemos pasado una curva de aprendizaje con la enfermedad y aún así los números de exportación son positivos. El sector ganadero, en general, ya vamos casi en 400 millones de dólares. Estamos hablando de un incremento del 12%, casi el 13% en lo que es exportaciones de todo el sector ganadero. Para Noticias 12, Castalia Zapata.